Internacional Yurimaguas Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Eres mi vida, eres mi cielo, mi amor P.W. Vuelta a ver mal Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Valvera Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!